Hola queridos amigos de YouTube quiero mostrarles en este momento cómo se encuentra el baño de mi hija quiero hacerle una remodelación al baño en este momento se encuentra así y yo le pienso hacer una remodelación si quiero una remodelación pequeña porque solamente va a ser en cuanto a la pintura quiero arreglar que se vea un poco mejor si quiero mostrarles así es como se encuentra ahora y después de la remodelación quiero mostrarles cómo va a quedar terminado Hola amigos de YouTube estoy feliz de mostrarles el baño terminado como pueden ver la parte de arriba fue lo que nos motivó a hacer el cambio que era cambiarle el color azul que tenía y hemos comprado el espejo es el mismo el presupuesto no era muy grande entonces el espejo es el mismo simplemente compramos una pintura negra y lo pintamos esta repisa de acá también es la misma solo compramos esta y esta con esta otra repisa aquella repisa ya estaba la de los champús entonces como pueden ver ahí me encantan estos son unas cremas unas mascarillas y acá guardamos las cositas de quitarse el maquillaje y acá tenemos otra mascarilla crema, jabón antibacterial esta decoración que me encantó parece divina aquí está el cosito para lavar el baño y para echar los papeles entonces como pueden ver ya el baño está terminado quería mostrarles cómo quedó esta me encantó esta repisita que tiene forma de casita me gustó mucho si mis amigos de YouTube ese es el trabajo terminado si les gustó el vídeo por favor compartanlo y denle like suscríbanse a mi canal para seguir viendo muchos más vídeos